Kosami, líderes en soluciones financieras. Desafortunadamente, no pudimos sumar de 13. La verdad que no supimos abrir la barrera que ellos pusieron. La verdad que se vinieron a parar muy bien. Pecamos mucho en el pelotazo ya de último. Pero bueno, rescatar que el equipo nunca se dio por vencido. Siempre, a pesar de ir perdiendo, siempre buscó la remontada. Y bueno, hay que darle vuelta a la página y empezar a preparar el próximo partido. ¿Esa ha sido una característica muy importante de este equipo, Edward? Porque siempre va al ataque a tratar de buscar hacer las anotaciones. Sí, así es. Nosotros, como estamos en casa, queríamos aprovechar la localía, la presión de nuestra gente. Siempre tratar de buscar el largo rival para anotar los goles que nos dieran los tres puntos. Y a veces, pues, pecamos en dejar espacios por la misma intensidad que le ponemos en el ataque. El primer tiempo en el arranque, 10 en 12 minutos, el equipo no tenía la pelota. Y eso le estaba provocando mucha llegada al rival, en este caso, Sanadar. Sí, nosotros, pues, siento que nos costó un poco en el principio acoplarnos al partido. Pero, bueno, ellos tuvieron un gol temprano que también nos perjudicó bastante, el penal. Pero después del penal creo que agarramos bastante bien la pelota. Empezamos a manejar mejor el partido. Y, pues, bueno, como te digo, hay que corregir los errores y en esta semana preparar el próximo partido. Sí, creo que ese gol, ese gol muy rápido, ese penal nos complicó. Porque nosotros teníamos otra estrategia de juego. Queríamos atacar a ese equipo y ese gol nos complicó, ¿no? Porque nos generó un desorden bárbaro ahí atrás que, por querer ir a ganar el partido, tuvimos que cambiar el sistema. Pasaron muchas cosas inesperadas que no la teníamos planificada. Bueno, la verdad que después del partido lo pudimos dar vueltas con mucho esfuerzo, con chances de gol que se generaron muy buenas. Y, bueno, y después en el segundo gol de ellos, cuando vamos ganando, de un saque el arquero de ellos quedaba inferioridad en América, mal parado. No puede pasar, no puede pasar. Tengo que corregir esas cosas y darle virtud también al delantero de ellos, que la verdad para mí hizo un golazo. ¿Fue necesario ese cambio de sistema de un 4-4-2 a tener solo tres defensas? ¿Y lograron contrarrestar lo que usted mencionaba? Porque ahí ya tuvieron la pelota y ya fueron hacia el frente y logran el empate. Sí, tratamos de poblar un poquito más la mitad de la cancha, que es donde estábamos perdiendo, meter más gente ahí. La verdad que se hizo bien, se manejó la pelota. El primer gol se ve que es un gol preparado, que es un gol de buena factura. Bueno, después pudimos dar vueltas resultados, pero cometemos un error grave que de un saque el arquero que te hagan el gol que ando inferioridad en América ganando, no puede ser, ¿no? No puede ser, ya somos todos gente grande, tenemos que tener autocrítica y saber que nos estamos equivocando. Sí, porque fue un 2 contra 1 ahí y lo aprovecharon para ese gol. Sí, un saque el arquero. Fue un saque el arquero. Centro de nosotros, el arquero despeja muy bien y quedamos dos contra Wilson, dos de ellos, y la verdad que después hizo un golazo. Y ahora que menciona este tema, Álvaro, es muy importante que el arquero se convierta en el primer delantero a la hora que tiene la pelota y eso fue lo que hizo el arquero del equipo de San Aralto. Exactamente, exactamente, así pasa, ¿no? A veces un trazo largo cambia un partido, hoy pasó, y tenemos que nosotros estar preparados para eso, ¿no? Pero, bueno, creo que también no descartarlo del equipo, ¿no? Ya que fue una jugada grupal, creo que me lo dijeron ahí, creo que fueron 13 toques antes del gol. Un gran gol, la verdad, un gol bárbaro, pero bueno, creo que un poco mal de sabor de boca porque no nos quedamos con los tres puntos en casa, pero bueno, lo importante de todo esto es que no se pierde, ¿verdad? Y seguimos en la misma senda de Invicto. Cuando les hacen la anotación del penal en el 1 por 0, el equipo empezó a dejar más espacio, se desordenaron, no se tenía la pelota, viene el cambio, el cambio de sistema de un 3-5-2, de un 4-4-2 a un 3-5-2, y ahí logran contrarrestar, ya equilibraron y logran el empate a través suyo. Sí, creo que, como lo decís, después del penal, pienso que nosotros empezamos a dominar la pelota, empezamos a tener más calma, empezamos a dominar más el juego con el resultado adverso, pero bueno, creo que supimos, encontramos la llave para abrir las puertas de San Arate y bueno, creo que conseguimos un excelente resultado para nosotros. Hay que saber atacar y hay que saber defender. En el segundo gol de San Arate los toman mal parados. ¿Qué sucedió en esa jugada, Cristian? Sí, bueno, con el mismo ímpetu, con la misma gana, por el mismo esfuerzo del equipo, ¿verdad?, de querer hacer el gol, de ir a conseguir la victoria. Creo que eso provoca desconcentraciones, provoca desorden en la defensa, pero bueno, creo que lo hicimos muy bien. Al final de todo, creo que, como te menciono nuevamente, un mal sabor de boca, pero creo que el equipo trabajó bien, el equipo funcionó bien y eso es lo que también cuenta. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila. Porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda.